¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Además, comprendimos el rol fundamental de los animales en los ecosistemas. Ellos forman parte de la cadena alimentaria, en la que cada ser vivo depende del otro. Conocimos al CERNAMP, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, institución que usa tecnologías como las cámaras trampa, imágenes satelitales y drones para contribuir a la conservación de especies. También hemos visto que a lo largo de la historia la relación de los animales y los seres humanos ha ido cambiando, pero que algunas prácticas del pasado que expresan un vínculo armónico con los animales y las plantas se mantienen hasta ahora. Ah, y aprendimos que esta relación ha sido representada en diferentes manifestaciones artísticas, como por ejemplo, ceramios, pinturas, joyas y telares, desde la antigüedad hasta el presente. ¡Qué grandes aprendizajes hemos tenido! Y para continuar con ello, hoy descubriremos qué podemos hacer para cambiar la realidad que enfrentan los animales en el mundo hoy en día. De esa manera, hacia el final de la semana, usaremos todo lo aprendido para diseñar un juego de mesa que nos permita promover la protección y el cuidado de los animales. Y para comenzar esta nueva semana de aprendizaje, hoy vamos a comprender la importancia de las áreas naturales protegidas, también conocidas como ANP, para la conservación de la diversidad de especies de flora y fauna y sus ecosistemas. Nos guiarán esta fascinante aventura el día de hoy, nuestro querido profesor Gustavo. ¡Bienvenido, profe! Muchas gracias por la bienvenida, Patricia. Soy el profesor Gustavo Romero y estoy muy contento de poder compartir la importante actividad de hoy, contigo y con todas las familias que nos acompañan desde sus hogares. ¿Están listas y listos? Como bien dijiste, Patricia, continuaremos nuestro aprendizaje sobre los animales. Como punto de partida, por favor, quisiera que compartas con nosotros algunos de los mensajes que te han hecho llegar las chicas y los chicos sobre sus animales favoritos, en los que nos cuentan, además, por qué los eligieron. Claro que sí, profesor. Hemos recibido muchos mensajes de niños y niñas de todo el Perú. ¿Le leo algunos? A ver. Paola dice, mi animal favorito es el jaguar, porque es veloz y vive en la selva amazónica. Aquí hay un mensaje de Félix y él nos cuenta, mis animales favoritos son los caimanes, tienen unos dientes muy grandes y filosos. Luego está el mensaje de Lucía y ella dice, mi animal favorito es un ave que se llama Suri o Ñandú. Es grande y se desplaza con mucha velocidad. Tenemos un texto de Rodolfo y él nos dice, les cuento que me encantan los monos, mi favorito es el mono choro, cola amarilla. Gracias a todas y todos por compartir sus opiniones. Te cuento, Patricia, dentro de este interesante grupo, un animal me llama particularmente la atención, porque sus características físicas son muy peculiares. ¿Cuál de todos, profesor? Pues, el Suri o Ñandú de la Puna. Patricia, ¿tú sabes algo sobre esta especie? Profesor, siendo sincera, no conozco casi nada sobre esta ave. De hecho, solo conozco el Suri que hay en la selva, el del gusenito. De este otro solo sé que es un ave que aparece en las monedas de un sol. Mire, justo aquí tengo una. ¿De colección? Patricia y todas las chicas y chicos que nos ven. ¿Qué les parece si para aprender un poco más escuchamos a la misma Lucía? Genial, vamos a ver el video. Hola, Pati. Hola, profesor. El Suri o Ñandú de la Puna es un ave muy grande, pero que no puede volar. Lo que sí puede hacer es correr muy rápido, usando sus patas grandes y muy fuertes. Se alimenta de pasto, frutas y granos, los mismos que luego dispersan a través de sus heces. Por eso son importantes para muchas plantas que forman parte de su cadena alimentaria. Los machos son los encargados de empollar, cuidar, alimentar y proteger a sus crías. Lo que me da pena es que actualmente están amenazados porque hay personas cazándolos. Por su carne, que se ofrece como avestruz y también por sus plumas. Además, su hábitat natural está desapareciendo poco a poco por la construcción de cercos para la granadería, los proyectos de explotación minera, entre otras acciones. Uf, gracias por contarnos todo esto, Lucía. No tenía idea de todos estos datos interesantes sobre esta ave, el Suri. Y tienes razón. Si es un ave tan especial e importante, algo deberíamos hacer para protegerla y evitar que se extinga. Muchas gracias, Lucía, por darnos toda esta información. Se nota que el Suri es tu animal silvestre favorito. Por fortuna, les comento a todos y todas que actualmente se realizan diversas acciones para proteger a esta ave tan importante. ¿Recuerdan que la semana pasada conocimos el trabajo de Cernán para proteger especies de animales? Sí, profesor. ¿Y recuerdan cuál es el primer paso para proteger a una especie? Sí, el primer paso es observar a la especie en su hábitat natural. Así es, Patricia. ¿Y cuál es el segundo paso? Proteger el hábitat natural, es decir, todo el ecosistema del cual forma parte. Muy bien. Luego de tener información sobre el animal, se procede a realizar diversas acciones para proteger su hábitat natural. Una de estas acciones es justamente la creación de áreas naturales protegidas o ANP. ¿Sabes qué es un área natural protegida? ¿Por qué se llaman así? ¿Conoces alguna de ellas? Te invito a tomar nota de tus respuestas iniciales, para que luego las vayas complementando con lo que aprendamos. Patricia, ¿te animas a responder alguna de estas preguntas? Ya, yo creo que una área natural protegida es un lugar donde se protegen a los animales y a las plantas que viven dentro. Seguro que en estas áreas deben estar prohibidas las actividades como la cacería, la tala, la minería, entre otras. ¿Estoy en lo cierto, profe? Completamente excelentes respuestas, Patricia. Las áreas naturales protegidas son espacios terrestres y o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos por el Estado peruano. Estos lugares han sido creados para conservar y proteger la diversidad biológica, es decir, sus paisajes, ecosistemas y la flor y fauna que viven en ellos. Ustedes en casa, ¿cuántas áreas naturales protegidas creen que existen? ¿Más de 100? ¿Menos de 100? En el país existen 76 áreas naturales protegidas, que son administradas, dirigidas y conservadas por el CERNAN, la institución de la cual venimos hablando desde la semana pasada. ¿76? De verdad son bastantes. ¿Y todos son iguales? O sea, ¿son del mismo tipo o tienen alguna clasificación? Existen 9 categorías o clases de áreas naturales protegidas, según las características particulares de cada lugar. Las categorías son En casa, ¿ustedes conocen alguna área natural protegida? ¿Viven cerca de una? Hicimos esta pregunta y nos llegaron algunos mensajes muy interesantes. Los comparto. ¡Genial! Y luego de escucharlos, Patricia, me vas a ayudar a ubicar esas áreas naturales protegidas en las categorías que corresponda. ¿Te parece? Sí, claro, profe. Puedo ayudarme buscando información en mi celular o a través de fuentes confiables. Ustedes en casa también pueden buscar información con ayuda de un familiar. Ahora comencemos. Empiezo con el mensaje de Kimberly de Madre de Dios. Soy Kimberly y yo conozco un área donde viven mis animales favoritos, que son las serpientes. Es un área protegida que queda en mi región y se llama Baguaja Sonene. Ese es un parque nacional. El Parque Nacional Baguaja Sonene, que está ubicado en las regiones de Madre de Dios y Puno. ¡Bien, Patricia! Este es de Lima y nos dice... Algunos fines de semana he ido con mis tíos y mis primos a visitar los pantanos de Villa. Es un área protegida también, ¿verdad? Sí, es el Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa, ubicado en la región de Lima. Como ven, casi en todas las regiones del país contamos con un área nacional protegida. Gracias por participar, chicas y chicos, y muy buena colaboración, Patricia. Ahora, profundicemos. Hasta ahora hemos visto cómo el Estado peruano, a través del CERNAM, se encarga del cuidado y manejo de 76 áreas naturales protegidas en todo el país. Pero, además de ellas, y con el objetivo de poder proteger muchos más lugares, así como evitar la extinción de especies y la destrucción de hábitats naturales, existe otro tipo de áreas protegidas, denominadas áreas de conservación regional y áreas de conservación privada. Las áreas de conservación regional, como el Área de Conservación Regional Vilacota-Maure, que protege al Suri, están a cargo de los gobiernos regionales. En total, existen 25 áreas de conservación regional en el Perú. Existen 147 áreas de conservación privada. Chicos y chicas, qué bueno que hay muchos lugares dedicados al cuidado de la vida, ¿no les parece? Solo quisiera saber por qué justamente esos lugares han sido escogidos para convertirse en áreas naturales protegidas. Ah, seguro que todas y todos se han quedado pensando en eso. ¿Por qué se imaginan qué es? ¿Qué creen que hace especial a un lugar para que se convierta en un área protegida? Les dejo unos minutos para que anoten sus respuestas mientras nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Y ya estamos de vuelta, por fin. Profe, estoy pensando en la pregunta que nos dejó antes del corte. Y mi respuesta es que se escogen los territorios que serán áreas naturales protegidas porque presentan algo representativo y único de la biodiversidad del país. Muy bien, Patricia. Las áreas naturales protegidas son territorios elegidos cuidadosamente debido a que albergan no solamente los hábitats naturales de las diferentes especies de flora y fauna, sino que además en ellas se encuentran los recursos necesarios para que, por ejemplo, en el caso del suri, esta ave pueda alimentarse, reproducirse, movilizarse, desarrollarse, entre otras cosas. Ahora bien, las áreas naturales protegidas no solo protegen los ecosistemas y los paisajes, sino también el legado cultural de los pueblos que viven en ellas. Y además, permiten la investigación científica. ¡Qué bueno! En realidad son las áreas naturales protegidas, o ANP, para los animales. Son lo máximo. ¿Y si ya han sido escogidas, luego pueden quitarles la categoría ANP? Una vez seleccionada una zona, en el caso de las áreas naturales protegidas que son manejadas por el CERNAN, esta mantiene esa categoría para siempre. Esto quedará plasmado en un documento llamado Decreto Supremo, que es aprobado por el Consejo de Ministros. Súper serio y súper importante como tiene que ser. Así es, Patricia. El proceso no es sencillo y se necesita de muchos especialistas involucrados. Por eso hay que cuidarlas mucho, una vez que se crean y empiezan a cumplir sus funciones. Estaba pensando, algunas de las chicas y chicos que nos hablaron de la ANP que conocían, mencionaron que fueron a visitarlas. ¿Qué actividades se pueden hacer en ellas, profe? Descubriremos la respuesta a esa pregunta con unas imágenes. Veamos, ¿cuáles de esas actividades creen que se pueden realizar en las áreas naturales protegidas? ¿Y cuáles no se pueden realizar? A ver, por lo que veo, me parece que las que están permitidas son en la que hay un chico haciendo turismo, luego en la que se ve a las comunidades que viven ahí realizando actividades como la caza, la pesca y recolección de frutos, porque ellos lo hacen de manera controlada, con lo cual se mantiene el equilibrio en el ambiente. Y también en la que se ve a una chica que puede parecer investigadora. Las actividades que no se pueden realizar según lo que hemos aprendido son aquellas en las que se extrae recursos con la intención de ganar dinero, como la caza indiscriminada y la tala de árboles. Muy bien, Patricia. Todas tus respuestas son correctas. Creo que estoy entendiendo todo, profe. Pero ahora tengo una duda. Es que no me termina de quedar claro de qué manera las áreas naturales protegidas ayudan a la conservación de las especies. ¿Nos puede dar un ejemplo, por favor? Claro. Hay muchos ejemplos, tanto en las áreas naturales protegidas administradas por el CERNAN, como en las privadas y regionales. ¿Reconocen a esta hermosa ave? No, profe. Nunca la he visto. Aunque, espere. ¿No es la que aparece en las monedas de un sol? Claro. La reconozco rápido porque colecciono monedas en las que aparecen animales silvestres. ¡Ay! Me encantan los animales, pero no sé cómo se llama. Pues entonces, déjame presentarte a la pava aliblanca. Este es un ave muy hermosa, que tiene todo el cuerpo cubierto de plumas negras, a excepción de las puntas de sus alas, que son de color blanco. Por eso se llama así. Esta ave vive entre los árboles y es tan hábil que a pocos minutos de romper el cascarón y empieza a caminar entre las ramas. ¡Increíble! ¿No? Vive exclusivamente en las regiones de Lambayeque, Piura y Cajamarca. La historia de la pava aliblanca es realmente interesante, ya que se creía extinta desde hace unos 100 años, hasta que un día, hace unos 40 años, descubrieron a una. ¿En serio? ¿De verdad? Su hallazgo generó todo un movimiento para protegerla e impulsar su reproducción. Como resultado de esto, se creó la Reserva Ecológica Chaparrí, que cuenta con la valiosa participación de la comunidad campesina Muchi Santa Catalina de Chongoyape en Lambayeque. El resultado de esta iniciativa de conservación es muy alentador. En la actualidad, la Reserva alberga alrededor de 100 ejemplares de la pava aliblanca, de un total de 300 que se calcula existen en el mundo. ¡Listo, profesor! Ya entiendo. La pava aliblanca ha vuelto a la vida gracias a que existen áreas naturales protegidas y a todas las personas e instituciones que trabajan para cuidar nuestra flora y nuestra fauna. ¡Genial! ¡Me encanta! Y hay más. Seguro que te va a emocionar lo que viene. Te quiero presentar a Camila, Sara y Daniel, quienes nos contarán algunos datos sobre distintas áreas naturales protegidas de la costa, sierra y selva. Soy Camila de Tarapoto. Les voy a hablar sobre el Parque Nacional y Agua. Este parque está ubicado en la región Loreto, en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, y muy cerca de la frontera con Colombia. Este parque nacional ha sido creado recientemente. En él hay la mayor diversidad de peces de agua dulce y se sabe calma de 330 especies. En este parque también se protege y conserva especies bajo amenaza, como el lobo de río, el oso hormiguero, el mono choro, el caimán, la tortuga, motelo, entre otras. Hola, Pati. Hola, profesor Gustavo. Yo soy Sara. Como vivo cerca de la costa, les quiero hablar sobre una reserva nacional. Esta está formada por un conjunto de 21 islas y 11 puntas a lo largo de la costa peruana, desde frente a Piura hasta llegar a la frontera de Tacna. Esta reserva fue creada para las diversas especies de los ecosistemas marinos. En ella existe una increíble diversidad de animales, como el lobo fino, el lobo chusco, el delfín común, aves como los albatros y el pingüino jamblo. Hola, Pati. Soy Daniel de Arequipa. Yo conozco un área natural protegida muy especial que se llama Santuario Histórico de Pampas de Ayacucho. Está ubicado en Huamanga. Fue creado para proteger el lugar donde se dio la batalla de Ayacucho y para cuidar las manifestaciones culturales y artesanales de muchos pueblos que viven cerca. Ah, pero no piensen que por ser un santuario histórico no hay animales o plantas. Hay aves como la perdiz y la guayata que son importantes para el ambiente. ¡Fantástico! Gracias Camila, Sara y Daniel por compartirnos todo lo que saben sobre las áreas naturales protegidas que conocen. Espero pronto poder visitar todos esos lugares y muchos más. ¿Sabe qué, profe? Creo que me gustaría trabajar en un área natural protegida. Debe ser increíble. Y una pregunta, ¿quiénes son las personas que trabajan ahí y qué funciones cumple? Pues bien, las áreas naturales protegidas se sostienen gracias a la participación y colaboración de muchas personas comprometidas con la conservación. Entre adultos y ancianos sabios de la comunidad, guardaparques, especialistas, comunidades, gobiernos regionales, instituciones públicas y privadas, diversas organizaciones, entre otras. Todos trabajan con el objetivo de encontrar soluciones para la recuperación de especies y hábitats. Diseñan y ejecutan programas para ayudar a la reproducción de especies de flora y fauna. Y desarrollan actividades que no dañan el ambiente, como el turismo sostenible y actividades de educación ambiental, como las campañas de concientización. Todo en favor de proteger y preservar las diferentes áreas naturales protegidas de nuestro país. ¡Asus! Son un montón de personas trabajando con un mismo objetivo. Así es. Y hoy podremos conocer a una de las piezas fundamentales del cuidado de las áreas naturales protegidas. Conoceremos más de la labor de los guardaparques en las áreas naturales protegidas a través de una pequeña entrevista. Vamos a verla. Mi nombre es Roger Poco Gutiérrez. Soy especialista del Parque Nacional del Mar. Un guardaparque es una persona que se encarga de la protección y preservación de una área natural protegida. Es un trabajo de vocación. Es amar la naturaleza y tener la voluntad de protegerla. Les presento algunos testimonios de guardaparques en las áreas naturales protegidas. Ser guardaparque es cuidar unidad. Ser guardaparque para mí significa amar la naturaleza. Me apasiona bastante enseñar a la gente realmente qué es una conservación de recursos naturales. Para mí ser guardaparque significa muchas cosas. Yo soy guardaparque y me gusta la conservación. Desde pequeño viví con la naturaleza. Veía campos, chacras y poco a poco vi cómo las ciudades desplazaban a la naturaleza y contaminaban estos espacios naturales. Entonces me hice la pregunta. ¿Qué estamos haciendo para evitar esto? Creo que la experiencia más impresionante fue ver un jaguar a menos de 5 metros de distancia. Cuando monitoreábamos caimanes en la cocha Salvador. Cuando vas a un área natural protegida sabes que verás animales, plantas y paisajes espectaculares. Así que es necesario llevar tu cámara para tomar fotografías y llevarte recuerdos en estas fotos. Y lo más importante, no botar basura, caminar por los senderos señalizados, no hacer bulla. Me encantó escuchar la experiencia que nos compartió Roger y sobre todo las recomendaciones que nos dio. Su labor es increíble y sé que muchos chicos y chicas que nos ven seguro se han sentido motivados e inspirados a hacer tal vez guardaparques algún día. Las personas que laboran en las áreas naturales protegidas realizan una gran labor en la conservación de los ecosistemas y de las diversas especies de flora y fauna. Me gusta mucho la forma en que estamos avanzando en este proceso de aprendizaje. Ahora, para recapitular, volvamos a las preguntas que nos planteamos al inicio. ¿De qué manera las áreas naturales protegidas contribuyen a la conservación de las especies animales? ¿Qué podemos hacer para apoyar en su conservación? Al final del programa, revisen las respuestas que plantearon al inicio y complementalas si lo crees necesario. Por lo pronto, hay muchas acciones que podemos hacer desde lo que nos toca para ayudar a preservar la diversidad de ecosistemas, flora y fauna y luchar contra la extinción de especies. Les doy algunos ejemplos. Pescar y consumir especies marinas teniendo en cuenta los tiempos de veda que respetan los ciclos de vida. No comprar recuerdos a base de piel, pelo, hueso, concha, pico o patas de una especie amenazada. Difundir los conocimientos tradicionales sobre los animales. Consumir productos orgánicos de la zona y de temporada. Y evitar el uso de productos que contaminen el ambiente. ¿Se les ocurre alguna otra acción? Profe, yo sé. Una poderosa manera de contribuir con nuestro ambiente y ecosistema es evitando utilizar plásticos de un solo uso. Como por ejemplo, bolsas, cañitas, recipientes y envases descartables que causan daños irreparables a la naturaleza. Muy bien, Patricia. Excelente aporte. Ha sido realmente genial este tiempo. Ahora me toca despedirme, no sin antes invitarlos a reflexionar sobre los temas tratados y ponerse creativos. Y pensar en qué otras acciones podemos realizar para concientizar a nuestros amigos y familiares. De manera que cuiden los recursos animales y vegetales. Así como sus ecosistemas. Gracias por todo. Hasta la próxima. Gracias a usted, profe, por todo lo aprendido. Chao. ¿Qué actividad tan interesante la de hoy? Como vimos, las áreas naturales protegidas son fundamentales para la conservación de especies de flora y fauna. Recordemos algunas ideas centrales antes de irnos. Las áreas naturales protegidas son creadas para la conservación de la flora, fauna y los ecosistemas. Protegen también el paisaje y la cultura de los pueblos que viven en ellas. Permiten la investigación científica. Son administradas por el CERNAMP y son efectivas por la lucha contra la extinción, como en el caso de la pava aliblanca. En la actividad de hoy hemos aprendido cómo la creación de áreas naturales protegidas, tanto públicas como privadas, son realmente una opción para la conservación de la diversidad de especies de flora y fauna, así como la lucha contra la extinción de especies. Ah, pero ustedes dijeron, me la llevo fácil. No, no, antes de irnos les voy a dejar un reto. Si pudieran plantear la creación de un área natural protegida para contribuir al cuidado de un animal silvestre favorito, ¿dónde se ubicaría esta área? ¿Cómo se llamaría? ¿Y qué acciones se realizarían para proteger a la especie que elegiste? Propongan tres acciones y expliquen por qué las plantearon. Consideren todo lo que hemos aprendido durante las actividades realizadas. Luego, compartan sus respuestas con sus familiares, con sus amigos, amigas, con sus profesores. Recuerden que debemos ser agradecidas con la naturaleza, amarla y cuidarla. Para conservar sus aprendizajes no se olviden guardar sus trabajos en sus portafolios. A lavarse las manos con agua y con jabón cantando la canción que más les guste. Y a desinfectar todo cuidadosamente. Nos vemos. Chao. 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 Chao.